En sus dos primeros meses de su gestión, Jorge Izquierdo, director del penal El Milagro, sostuvo que los intentos por ingresar equipos telefónicos y otros elementos prohibidos han reducido considerablemente. ¿En qué porcentaje ha disminuido el intento de ingreso de celulares al penal? Bueno, le podría decir un 60%, si todavía queda, pero hay que estar ahí preparado, hay que seguir, seguir, seguir. Puede ser que haga corrupción el personal del INPE, la misma visita, otro medio también la policía, pero eso lo está demostrando que acá los celulares, la extorsión acá está enraizada, enquistada. Izquierdo Quijano precisó que estos últimos meses se han logrado decomisar menos de 15 celulares en las diferentes áreas de este recinto penitenciario, esto gracias a las constantes requisas que se vienen realizando. Se han encontrado, se han encontrado, sí, como es el pavión E, también el C y bueno, Máxima, que me ha sorprendido, que ha habido el sábado que hemos hecho dos y en el E, once, en el C, uno, dos. El director del penal El Milagro también se mostró a favor que se amplíe el estado de emergencia y se reduzcan los días de visita. Ahora hay un proyecto en el Congreso que se está discutiendo que la visita va a ser en todos los finales en el ámbito nacional una vez al mes, sería bueno, pero eso ya es cuestión de las máximas autoridades. Jorge Izquierdo precisó que estas requisas continuarán con más frecuencia para decomisar todos estos equipos utilizados para extorsionar.